Me parece un movimiento populista basado en la rabia, muy poco organizado y con muchas aristas y sobre todo sin un proyecto para España. Dicho esto, no quiero extenderme mucho más, justamente porque a mí me parece que una de las cosas que sucede, y es normal, no se lo estoy afeando a nadie, una de las cosas que sucede con Vox y que sucedió en su día con Podemos es que se va creando una burbuja a base de ponerlo bajo el foco, me parece que en este caso de manera completamente injustificada, pero bueno, no me refiero naturalmente a quien está haciendo las preguntas, pero sí le voy a decir que el truco de inflar un adversario en el campo del adversario ya se lo inventó François Mitterrand con consecuencias que todavía se están pagando en Francia y en Europa. Sí, sobre esto hay mucho debate, pero no le he preguntado exactamente por las estrategias que se deben seguir sobre Vox, sino por su opinión sobre el partido político. Yo creo que usted, imagino que habrá leído el programa electoral, ¿le parece a usted que es un partido constitucionalista? Bueno, vamos a ver, es que constitucionalista, mire usted, hay algunos valores constitucionales que Vox no tiene claros. Decir si es constitucionalista o no es difícil porque es que es difícil decir lo que Vox es, ¿no? De todos modos, insisto, no tengo un interés especial en hacer de comentarista de Vox. Me parece un movimiento populista basado en una política de sentimientos que justamente es aquello que nosotros desde nuestro origen detestamos.